Me llamo Víctor y vengo de la Avenida Militar y les voy a contar lo que a mí me llega. A mí me llega que las vacaciones sean tan cortas y que no pueda jugar con mi amigo. A mí me llega que tenga que ir a vacacional y no pueda ir donde mi amigo a jugar y eso no es vacación. Que las vacaciones sean muy cortas a mí me llega.